Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y hoy les vengo a hablar de este libro La parábola de Pablo de Alonso Salazar Este libro nos habla de la vida del capo, narcotraficante y terrorista Pablo Escobar Gaviria y en él pasaron para hacer la serie El Patrón del Mal la cual fue una serie colombiana muy famosa, muy conocida, tiene como 70 episodios pero hablemos del libro, el libro está muy bien escrito el libro fue escrito en el 2001, o sea 7 años después de la muerte de Escobar ya han pasado 17 años desde que Alonso Salazar escribió el libro y sigue siendo muy vigente, es creo que la biografía más completa que hay de este monstruo y nos habla de la vida de Pablo, desde el comienzo, desde que era un niño, sus orígenes como fue escalando y escalando y escalando hasta volverse el capo de capos que es ahora si no se han visto la serie El Patrón del Mal, se la recomiendo que la vean está muy bien, adapta muy bien lo que dice este libro creo que los libretos fueron escritos por víctimas de Escobar entonces retrata muy bien el monstruo, retrata muy bien en su faceta también más humana de la persona que se preocupaba por su familia pero que no le temblaba el pulso para matar a otras entonces la serie refleja muy bien lo que era Escobar porque está basada en este libro y el libro tiene muchas voces pero en ningún momento se hace denso, en ningún momento se hace aburrido la prosa de Alonso es muy buena, él ya había escrito cuando era niño me leí, cuando era adolescente me leí No nacimos para semilla, que es la historia de los sicarios ha escrito también sobre Galán, una de las víctimas más conocidas de Pablo Escobar y sobre vidas de guerrilleros y paramilitares lo que se conoce como los Tres Cáines, que es la familia Castaño donde un hermano mandaba matar al otro entonces hablemos de Escobar Escobar, yo entiendo por qué este tipo tiene tantos seguidores por qué, por la serie de Netflix, pero desde antes de eso había ese culto a Escobar no solamente en las barriadas, donde él mandó a construir casa en un programa que tenía Medellín sin tuburios donde él hacía las veces de un estado que el estado era completamente inoperante como lo sigue haciendo hoy en día entonces no solamente el culto es de ellos, sino de extranjeros de gente de varias partes del mundo que viene a Medellín Escobar ¿cuál es el encanto de este señor? el encanto de este señor es que a todos nos fascinan las historias de la maldad yo creo que si comparas, si hay una biografía entre, qué sé yo, el Mahatma Gandhi y Hitler la gente siempre a Escobar era Hitler porque esa maldad tiene algo que a uno lo atrae bastante y en la historia también de castigo y consecuencia si alguien que surgió de la nada, que llegó hasta lo más alto y en un momento a otro cae completamente todos sus sueños quedaron completamente destrozados todos sus lugartenientes asesinados su primo más querido todo lo que él luchó por alguna vez fue completamente destruido y es curioso, quién sabe qué habrá pensado el último año donde era casado de manera iniciar y corte por el cartel de Cali por el gobierno de los Estados Unidos, por el mismo estado colombiano, por los paramilitares qué habrá pensado este hombre de todo el daño que cometió que era completamente inútil y que ni siquiera su familia podía tener un segundo de paso pero entonces este libro nos habla de eso nos habla de la faceta gigantesca de ese hombre que se llamó Pablo Emilio Escobar Gaviria de cómo surgió, de cómo obtuvo ese poder, de cómo las mismas élites que luego lo cazaron al principio cuando la guerra con la droga no estaba tan desarrollada lo aceptaban en su círculo, lo invitaban y de cómo todo el mundo se ha beneficiado de la cocaína, del narcotráfico han sido los paramilitares, han sido los guerrilleros, han sido los políticos han sido los narcotraficantes, los contrabandistas todo el mundo, los Estados Unidos, todo el mundo se ha beneficiado del narcotráfico es una guerra que no tiene sentido, el libro lo deja ver en sus líneas yo no entiendo cuál es el encanto de la gente el mismo Pablo era un hombre ni siquiera sin palabra en el libro dice que mataba a sus propios amigos, a sus propios aliados para robarles su fortuna, para anexarla a la suya era un hombre sin palabra, era un hombre que mantenía mintiendo todo el tiempo un hombre que mandaba poner carros bombas sin importar a cuánta gente había que matara hay una parte donde dicen que él admiraba al ejército de Estados Unidos porque hizo lo de Hiroshima y Nagasaki, que solamente era para cumplir un objetivo y ya entonces este era el hombre al que mucha gente adora, al que mucha gente va a darle ofrendas a Medellín a su tumba, y no, no es así, era un hombre, si uno lee este libro, es un pobre hombre que siempre intentó pertenecer a la clase dirigente y no lo logró y como era un resentido, va y mata a todo el mundo, va y se vuelve un despelote va y corrompe toda la sociedad, desde la policía, la justicia, la misma sociedad el daño que este hombre le hizo a la sociedad es algo que no tiene ningún sentido es algo inconmensurable dado que le deja a la sociedad es el fin justifica a los medios aproximadamente 30 años después seguimos viendo lo mismo ustedes ven lo que está pasando en este país en este momento esa es la política que rige el país el fin justifica a los medios, no importa cambiar la constitución no importa cambiar las leyes, no importa matar a quien haya que matar mientras se siga en el poder y se eliminan los enemigos el todo vale, ese es el legado de Pablo Escobar entonces, el libro está muy bien escrito nos habla, no solamente de Pablo Escobar sino que nos habla de qué era lo que estaba pasando nos habla de la guerrilla, de 1919, de la FARC, del paramilitarismo del origen del paramilitarismo si ustedes sabían, no sé si ustedes sabían pero Pablo Escobar es uno de los fundadores del paramilitarismo con el MAS que es muerte a secuestradores que fue cuando secuestraron a una amiga de él pero paradójicamente le empieza a secuestrar y hace justamente lo que luchaba entonces no tiene ningún sentido era un hombre cobarde, era un hombre sin palabras la grandeza de él es lograr un imperio grandísimo a través del crimen yo entiendo cómo eso puede generar en qué tipo de personas genere su admiración porque él mató muchísima gente gente inocente, gente que valía la pena gente valiente que se atreve a ir en contra de sus deseos entonces, es una historia interesante es la historia de este país Pablo Escobar resume lo que es la historia de este país el cambio que se dio con la ruptura porque desde que el narcotráfico rompió en Colombia la sociedad no volvió a hacer lo mismo y no lo ha sido y por un largo tiempo no lo será hasta que esta lucha acabe de una forma u otra entonces, si quieren leer la de la historia de Pablo Escobar no Narcos, no lo he visto, tengo muchas ganas de verlo no Narcos, que obviamente mostrarán a la DEA como los grandes héroes de la jornada pero sí el patrón del mar si pueden ver esa serie, se las recomiendo es muy buena, la actuación de Andrés Parra que hizo de Pablo Escobar quien de hecho hace el prólogo para esta nueva edición es muy buena es una serie que da la pena ver obviamente también tienen que leer el libro porque el libro se sale un poco de lo cinematográfico se sale un poco de lo televisivo de que tiene que ser acción tras acción tras acción el libro hace eso, muestra lo que pasó pero también muestra el contexto muestra reflexiones, es muy interesante entonces tienen que leerlo, es un libro muy interesante si quieren conocer la historia es importante conocer la historia si quieren conocer la historia de este país no dejen de leer este libro porque el que no conoce la historia está dispuesto a repetirla y el que la conoce puede tener un futuro mucho mejor bueno, espero que les haya gustado esta reseña esto fue Tertulliando cuéntenme qué opinan si se han leído este libro si han visto la serie o si han visto Narcos les gusta les gusta como aparece Escobar no les gusta qué opinan de este personaje y de este libro que quieran suscribirse pueden encontrarme también en Twitter en Instagram en todas las redes sociales nos estamos hablando chao no no